El gobierno de Ecuador expulsó a la embajadora de Venezuela, Carol Delgado. La medida es en respuesta a las declaraciones del ministro de Comunicaciones de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, que calificó de mentiroso al presidente Lenín Moreno después de que solicitara ante Naciones Unidas una acción continental por la crisis migratoria y económica que enfrenta Venezuela.